Tras la trágica muerte de dos personas arrolladas por una buseta en el norte de Cali, la personería anunció que investigará una supuesta omisión de la Secretaría de Movilidad. El autor transitaba con placas falsas, no tenía tarjeta de operación y lo que es más grave, tampoco contaba con una póliza de seguro. La buseta involucrada en este accidente pertenecía a la antigua empresa Coomepal que dejó de existir en 2014. No tenía tarjeta de operación ni póliza de seguros y, como si fuera poco, portaba una placa falsa. Por todo esto, el personero Gerardo Mendoza anunció una investigación que permita establecer si se habría registrado una omisión de algunos funcionarios de la Secretaría de Movilidad. Los controles, efectivamente, bienvenidos. Pero, ¿qué clase, qué tipo de control se está haciendo sobre la circulación de busetas que no cumplen dentro del esquema y el ordenamiento legal con su normal funcionamiento y su normal movilidad? Busetas de servicio público transitando sin tarjeta de operaciones, con placas gemeliadas, falsas, todo ese tipo de situaciones ponen en riesgo a la sociedad. Hoy los familiares de las dos víctimas fatales que dejó este accidente se preguntan quién responde por un caso como este, y no descartan buscar la representación de un abogado que interponga una demanda contra el municipio. Por su parte, William Molina, representante de los pequeños propietarios de busetas, admitió que siguen prestando el servicio de transporte urbano de manera ilegal para presionar el pago de una chatarrización que, según ellos, les adeuda el distrito. Yo toda la vida he sido transportador, yo tengo familia, si a mí, si yo hoy voy y acomodo el vehículo en ese parqueadero, ¿yo de qué vivo? Si el negocio fue, ustedes me entregan, ustedes, nos quedamos con el negocio, ustedes nos entregan y les pagamos. Y no les pagaron. Y no nos pagaron. Y a pesar de la tragedia, anunció que seguirán transportando pasajeros en la ciudad. Vamos a seguir circulando, porque este es un tema, vuelvo y le reitero también, que la administración debe de solucionar, tiene que solucionar y no han querido solucionar. A diario salen miles y miles de millones para el sistema masivo. Lo de pagar la chatarrización es muy poco, muy poco. Entonces no han querido resolver el tema. Aproximadamente 50 vehículos de este tipo estarían circulando ilegalmente en Cali. Otros permanecen en un parqueadero ubicado en el oriente de la ciudad. Dos personeros delegados designados por Gerardo Mendoza serán los encargados de adelantar esta investigación. Quisimos conocer una respuesta a esta denuncia de la Secretaría de Movilidad, pero por ahora no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Eso sí, anuncian que ya están investigando lo ocurrido.